Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Seis, ya, more, no, lo irá Ven va a lanzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Qué todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es más locura Morena, ven a mi lado Diga y va, viga esperado Quiero ver el futuro Balanza que es más locura Morena, ven a mi lado Ninguém va, viga esperado Oi, oi, oi Oio, oi, oi Es para quebrar, futuro Vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja morena o loira Ven a mi lado, ven a danzar, futuro Oio, oi, oi A lo espano Tanzame arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Oio, oi, 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 oi Oio, oi, 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 oi